Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. La muestra online Cartas Vivas nos trae las voces de las mujeres clave del siglo XX, una biblioteca audiovisual en la que podemos escuchar a pensadoras, artistas o investigadoras que fueron clave en su época y lo son también de la nuestra, Ana Zurita. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y es el medio que el proyecto Cartas Vivas ha escogido para recuperar la voz de autoras y pensadoras en español del siglo XX que han caído en el desmerecido olvido. Esta segunda entrega, confeccionada a modo de cápsulas cinematográfica, está dedicada a la poetisa chilena Teresa Wildmont, que se suicidó a causa de una depresión por la separación forzosa de sus hijos, y a la escritora y periodista española Mercedes Pinto, precursora de la perspectiva de género. Micaela Breque se mete en la piel de Teresa Wildmont y Ruth Gabriel interpreta a Mercedes Pinto. También yo por mi edad estoy madurando como actriz, como mujer, en este punto en el que todo eso que he estado escuchando desde pequeña tiene un peso, tiene un contexto, tiene un sitio donde ir, y me parece fundamental que se esté poniendo en formato de pastillas que sirvan específicamente para la educación. Cartas Vivas es una biblioteca audiovisual creada por los alumnos de los estudios hispánicos de la Universidad de Exeter en Inglaterra y los de comunicación audiovisual de la Universidad de Barcelona. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Fundación Banco de Santander, cuenta ya con las píldoras cinematográficas de Carmen Laforet, Pilar Primo de Rivera e Ildegar Rodríguez. Soy Teresa Belsmont.